Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Juan, nuevamente aquí desde Coray Solar, tratando de aportar ideas, conceptos con respecto a energía fotovoltaica. Lo que quiero que vean hoy es recomendaciones con respecto a una instalación fotovoltaica. Una vez que ya compramos los equipos, una vez que ya tenemos que instalarlo, bueno, hay muchos errores que se cometen. Hicimos algo con respecto a errores en cuanto a la compra, pero ahora, bueno, supongamos que ya compramos todos los equipos y tenemos que instalarlo. Así que vamos a ver qué errores evitar a la hora de la instalación. Así que, bueno, espero les guste este video. Arrancamos. Bien, el primer tema que quiero que veamos es la inclinación y la orientación de los paneles. Eso es importante. Se supone que tuvimos que haberlo hecho a la hora de los cálculos, pero de no ser así, de que no se haya hecho, hay que tener en cuenta cuál es la inclinación óptima para nuestra zona. En todos los casos que yo tenga un video donde profundizo sobre estos temas, se los voy a dejar. En este caso, aquí les voy a dejar el enlace como para que puedan ver el video con respecto a cómo se calcula la inclinación. Depende muchísimo de la inclinación y orientación el rendimiento del equipo. Así que es un tema muy importante. El segundo tema es también muy importante, que tiene que ver con las sombras. Hay que ver muy bien dónde instalar los paneles y evitar que les dé sombras. Sobre este tema no tengo un video, voy a hacerlo, pero se puede calcular perfectamente. Obviamente, eso es cuando ponemos dos filas de paneles y también se puede calcular con algún objeto o alguna pared que tengamos por allí cerca que nos puede hacer sombra. Baja muchísimo el rendimiento de los equipos si tenemos sombra. Con solo tapar una parte de un panel podría llegar a eliminarse por completo la producción de ese panel. Bien, entonces, por un lado, ver el lugar, estimar en invierno que el sol, porque por ahí uno lo instala en verano y no se da cuenta que en invierno sí va a tener sombra. Entonces, estimar que en invierno el ángulo del sol pasa muy por debajo y de ese modo puede llegar a generarnos sombras. Bien, el tercer tema que quiero que veamos tiene que ver con los soportes de los paneles. Hay muchos materiales para hacer soportes, se puede buscar dentro de lo que uno tiene, por supuesto. El problema principal que tienen los soportes es la sujeción de los paneles al mismo. Obviamente hay soportes específicos que tienen una muy buena sujeción y uno evita mucho trabajo. También se pueden fabricar o hacer un mix, como hemos mostrado. También les dejo aquí un enlace para que puedan ver un video donde fabricamos unos soportes. Y fabricamos la estructura principal, pero encima de ella pusimos soportes específicos de paneles. También se puede hacer completamente casero el soporte, pero lo importante es que tenga la resistencia y la fijación al suelo, techo. Eso es muy importante porque uno puede tener un soporte muy robusto, pero a la hora de fijarlo al techo o a la hora de fijarlo al piso, no esté lo suficientemente fuerte esa fijación. También se pueden utilizar riendas, se pueden utilizar tornillos, bloques de cemento. Hay muchas formas de hacerlo, pero lo importante es que sean lo suficientemente resistentes. Recuerden que, por ejemplo, cuando es un soporte coplanar, que quiere decir coplanar, que va paralelo al techo, esos no tienen gran incidencia del viento, entonces realmente no necesitan una sujeción tan importante. Pero cuando los paneles están expuestos al viento, uno de los temas importantes es dejar que el viento tenga una salida, o sea, dejar espacio por debajo de los paneles. Por ejemplo, aquí en Argentina, el viento más fuerte es el sur, justamente, y los paneles van orientados hacia el norte. Por ende, reciben una carga importante del viento y puede hacer que se vuelen los paneles, que se rompan los soportes. Entonces, bueno, eso es muy muy importante. Puede hacerse de madera, de aluminio, de hierro, pero lo importante es que sean lo suficientemente resistentes para soportar el viento. Otro tema muy importante es el cableado. El cableado, les voy a dejar también un enlace donde pueden ver cómo calcularlo, pero es importante que sea lo más corto posible, con respecto de paneles a regulador o inversor, ya que trabajamos quizás en equipos chicos con baja tensión y la pérdida es muy importante. Cuanto más tensión tenga nuestro equipo, por ejemplo, hay inversores que pueden trabajar en 430 volt, llamando de off-grid, incluso y de on-grid hay hasta 800 volt o más también, allí no tiene tanto peso el tema que menciono, de que sean cortos los cables. Pero cuando trabajamos con baja tensión, la pérdida es significativa. Entonces, hay que calcularlo bien, en función del largo, cuál es la sección del cable que debemos colocar. Se puede hacer con cables solares, lo que llaman cables solares, o también, digamos, un cable de aislación de 1000 volt. Eso es lo ideal. Por ejemplo, cables subterráneos, se puede hacer perfectamente, se utiliza mucho en instalaciones fotovoltaicas. Bien, otro tema importante a la hora de instalar, es que quizás no tengamos el suficientemente espacio como para colocar todos los paneles alineados, con la misma orientación. Entonces, solemos separarlos en dos cadenas distintas y quizás no repartamos bien esas cadenas. Es importante que las cadenas sean iguales, que los paneles sean iguales, no poner distintos paneles con tal de aprovechar. Y si se hace, debiera ser con un inversor que tenga dos MPPT, y usar dos cadenas, una para cada MPPT. Si trabajamos con un solo regulador, realmente tienen que estar todos con la misma orientación, todos tienen que ser exactamente iguales los paneles, eso es importante, porque si pusiéramos tres paneles de una misma medida en paralelo, en serie entre sí, y en paralelo con cuatro paneles de la misma medida, en serie entre sí, tendríamos dos tensiones y eso va a generar una corriente inversa entre medio de los paneles, bueno, puede generar calentamiento y puede romper algún equipo o panel. Entonces, las cadenas deben ser siempre iguales si es que se ponen dos cadenas en paralelo. Y si se puede evitar colocando un regulador, o dos reguladores mejor dicho, o un inversor con dos entradas MPPT, si es que hay que separarlos, mejor aún. Bien, un tema más sería el tema de puesta a tierra, en este caso también aquí van a ver un video que hicimos con respecto a recomendaciones de puesta a tierra, pero es, digamos, aquí lo que vamos a decir es que sí es necesario, porque me han cuestionado y me han dicho de que no hacía falta ponerlo a tierra, pues sí hace falta ponerlo a tierra, y algo importante es no equivocarse, los paneles traen un esmalte, el cual si no se raspa o se rompe, la conexión a tierra no va a ser correcta. Entonces, hay, por ejemplo, soportes especiales para paneles que traen una pieza que lo que hace es romper ese esmalte y conectar bien a tierra todos los paneles. Es necesario que todos los paneles estén conectados a tierra mediante un cable, entre uno y otro, o bien con este tipo de accesorios que les digo, que permite colocar la puesta a tierra a la estructura y cada panel se va a conectar con esta misma sujeción. Bien, un tema más serían las protecciones. Les dejo aquí también un enlace donde pueden ver cómo se calculan las protecciones. Por ejemplo, para un equipo off-grid, para un equipo on-grid es más fácil, pero es necesario colocar protecciones de continua y de alterna. Lo recomendable es que sean dos cajas distintas para no mezclar lo que son las tensiones de continua y alterna. En una caja irían fusible, seccionador y descargador de sobretensiones de continua. Digo fusibles y seccionador, pueden ser térmicas también, pero lo importante es que cuando trabajamos con equipos medianamente grandes no se puede accionar solamente el fusible, puede haber mucha chispa. Entonces, si ponemos fusibles, conviene poner un seccionador para maniobrar, para cortar o conectar los paneles. Luego, la caja de salida tiene que tener un disyuntor y una térmica y también se puede colocar un descargador de sobretensiones de corriente alterna. Bien, la ubicación de la electrónica y las baterías es un tema también muy importante. Tiene que ser un lugar seco y fresco. No se puede colocar estos equipos en un lugar húmedo o en un lugar donde hay mucho calor. Entonces, hay que tratar de protegerlos. Si es que no hay otra alternativa, hay que aislar, hacer una cabina. Hay un tema con respecto a los inversores que hace mucho ruido y a veces no es conveniente colocarlos dentro de la casa, ya que después es muy molesto. Entonces, lo que recomiendo es buscar un lugar fuera o un ambiente en el cual no moleste tanto el ruido. Las baterías, colocarlas sobre una estructura, puede ser una tarima, no ponerlas, digamos, colocadas, apoyadas en el piso. Siempre es conveniente separarlas para evitar salpicaduras o lo que fuera, digamos, o humedad. Eso es conveniente elevarlas un poco y así las protegemos. Bien, estas recomendaciones son genéricas. Si tienen alguna duda, déjenla en los comentarios. No olviden darle like al video si les gustó. Suscríbanse, el que no lo hizo aún. Y muchísimas gracias por vernos y hasta el próximo video.